Bienvenida Alejandra, gracias por estar aquí en el programa y por venirnos a abrir tu corazón y a cortarnos un poquito acerca de tu testimonio. Gracias por estar aquí. Hola Enrique, gracias, gracias por invitarme. Me siento privilegiada de poder estar aquí compartiendo mi testimonio, un poquito de mi historia. Y como es que pues terminé aquí, tengo ocho meses desde que llegué aquí a Casa Zoe y pues estoy contenta del día de hoy, contenta de estar aquí y espero que mi mensaje pueda ayudarle a otras personas a compartir un poquito de mi historia. Ok, te encuentras en una casa de medio camino, empezaste con una fase primaria, llegaste para dejar de consumir y hasta ahorita te has quedado aquí en este lugar, en Casa Zoe, ocho meses. Pero ¿te consideras una persona con problemas de alcohol? Sí, incluso estaba pensando cuando pues mencionas mi nombre, Alejandra y es alcohólica y todavía se siente como, sí, soy alcohólica. Recuerdo de haber, en una de las lecturas que dice que es la primera verdad que dices cuando te presentas en un grupo y dices tu nombre y dices soy alcohólica o soy drogadicto y pues sí, sí soy. Empiezas a ser honesto, ¿no? Empiezas a ser honesto y pues la libertad que te viene con eso, que sí soy alcohólica y sí se puede. ¿Descansaste cuando lo aceptaste? Sí, definitivamente porque pues sí llegué a esta casa de medio camino y yo ya tenía, pues ya venía de un largo recorrido de estar buscando qué es lo que está mal en mí. Bueno, en ese momento sí sentía que es lo que está mal en mí, ¿por qué no puedo? ¿Qué es esto que me está atando, que me siento tan mal? Y llegué aquí a Casa Soé, empecé a leer sobre todo, empecé a leer acerca de alcohólicos y dije, ah, esto era. ¿Te identificaste? Me identifiqué, era como leer una autobiografía en muchas cosas y no sé, fue un sentido de tranquilidad, libertad, de que yo sentía que mi experiencia era tan única, solamente a Ale, Ale es la más desdichada, que le pasan todas estas cosas. Y a leer que soy, mi historia es única, pero esta es una enfermedad y se llama alcoholismo y no es curable, pero es tratable y eso para mí me dio mucha tranquilidad. Ok, nada más aclarar que Alejandra aquí, ella llegó a, pues en busca de un tratamiento a Casa Soé, aquí con nosotros, pero ella va a los grupos de autoayuda, ¿no? Vas a los grupos de alcohólicos anónimos y practicas el programa Los 12 Pasos también, ¿no? Sí, este, salimos durante la semana, salimos a grupos, conocemos a gente y a mí me ha servido mucho eso, que yo estoy internada, tengo mi trabajo y bueno, yo creo que hablaremos más de eso, este, pero también al escuchar los testimonios de gente en los grupos que vive su vida normal, que va al trabajo, que tiene familias y le dedican esa una hora y media al día. Para mí me da esperanza de que, ok, sí se puede y que, pues yo regreso aquí a casa, pero pues me da esperanza de que esto, pues es temporal estar aquí en casa, que estando afuera voy a poder seguir yendo a los grupos también. Ok, gracias de verdad, este, ocho meses sin consumo. ¿Cómo comenzó tu alcoholismo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo crees tú que comenzó tu, tu problema? Sí, pues este, tenemos un ejercicio aquí en casa que se llama Espejo de Vida y al hacer el Espejo de Vida, pues yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Yo crecí en una familia, pues muy religiosa, perdón, muy religiosa, pegada a la iglesia católica, pero dentro de la iglesia era un grupo ecuménico, muy carismático y es una comunidad de familias. El ecuménico es que no solamente hay católicos, sino que ya no se fijan en lo que los diferencian, sino más bien en lo que, en lo que se parecen, ¿no? En cuanto a la creencia, ¿no? Ajá, la base es el cristianismo y mis papás, este, eran una parte, estaban muy involucrados en este grupo. Entonces era este grupo de familias, iban, mis papás recibían cuidado como matrimonio y nosotros los hijos, pues eran de mis mejores amigas, amigos hasta el día de hoy, pues están gente con la que crecí en este grupo. Igual mis hermanos, ellos también encontraron, pues era como una red de apoyo. Y pues crecí en este grupo, la verdad es que crecí rodeada de mucho cariño, afecto, no solamente el tener mi familia de sangre, sino tener esta familia. Pero al hacer mi espejo de vida me doy cuenta que ya había rasgos desde, pues desde la infancia, desde la adolescencia, sobre todo de lo que yo identifico como depresión, ansiedad y que en el momento no supe cómo expresarlo. Y pues ya en la adolescencia empiezo a salir de fiesta, empiezan las, pues las parrandas, empieza el salir a tomar y yo encuentro en el alcohol el alivio como para todo eso que yo había estado sintiendo y que no sabía expresar. Y sobre todo porque ahora me doy cuenta que también en ese grupo era mucho como el aparentar, el aparentar que éramos la familia perfecta, que no había ningún problema, que tenían mis papás un matrimonio perfecto, que nosotros como hijos cumplíamos con el estándar de era lo que se esperaba de nosotros. Y pues ahora me doy cuenta que a mí me trajo mucha problemática porque nunca tuve un tiempo de realmente, pues encontrar mi propia identidad, de que siempre tenía que encajar con lo que se esperaba de mí, con lo que debería de ser, con lo que pues sale como hija de estos señores, pues tiene que ser esto, esto y el otro. Y pues fue para mí también muy impactante cuando a los 18 yo me voy a estudiar a Estados Unidos y pues fue como sacarme de esta pequeña burbuja y aventarme pues de vivir en, crecí en Mexicali, de crecer en Mexicali, pues sobreprotegida la verdad en muchos aspectos. Pues sí salía los fines de semana, tomaba, siempre desde el principio fue problemático el alcohol. Siempre era esa amiga mala copa que termina tomando de más, haciendo cosas que no debería, pero pues era, estaba limitado solamente pues los fines de semana, solamente cuando salía, no era un consumo de todos los días estoy tomando, todos los días estoy haciendo esto, era como eventos aislados. Y ya cuando me voy a la universidad de Estados Unidos, pues entré de esa burbuja a la que estaba, me aventaron, bueno, yo brinqué a esta cultura súper diferente, a vivir en los dormitorios, a todo tipo, estar expuesta a, pues sobre todo la marihuana, que era pues lo de todos los días en los dormitorios, así como en las películas que se ve que viven la vida loca, pues yo llegué a ese ambiente, ¿no? Y yo era lo que anhelaba, la verdad. Yo quería, quería experimentar eso. Yo soñaba y con eso y, y la verdad es que también me estuve preparando por tanto tiempo. Toda la secundaria y toda la prepa fue enfocada en, tengo que entrar a una buena universidad, tengo que estudiar ingeniería, tengo que hacer esto. Pues me encontré con muchísimas culturas, puntos de vista diferentes y me empecé a cuestionar muchas cosas. Me dejé llevar por diferentes corrientes, pues yo creo que esa falta de identidad. Llegué y me dejé jalar por diferentes corrientes, probar diferentes cosas. Y también, pues yo ya venía con problemas de ansiedad, depresión en este punto. Y también fue un golpe muy grande para mí que en ese momento mis papás deciden divorciarse. Y al mismo tiempo que yo me fui a la universidad, mi hermana decide casarse y mi hermano decide irse al seminario. Entonces tuvieron ese nido vacío y, pues para mí, yo me sentí sola. Y yo, pues decidí, decidí alejarme de todo, alejarme del drama, alejarme de todo. Y yo le dije a mis papás, yo no necesito de su ayuda económica, yo me voy a pagar todo, pero no se meten en mi vida. Y desde ahí, pues una relación, perdí la relación con mi papá, básicamente. Este, y con mi mamá, una relación muy difícil. Pero, pues yo me fui a otra ciudad, yo me fui a San Diego y allá a vivir mi vida aparte. Y, pues durante la universidad también hubo un periodo en el que, sí, este, estuve, me acerqué más a la iglesia. Y estuve, por un momento pensé, llevo un proceso de discernimiento vocacional. Pero el, el contemplar la vida de misionera, la vida religiosa. Pero nunca me pude entregar realmente al 100% porque siempre fue como, pero también quería la fiesta. Quería todo esto, quería el salir, quería, soñaba con, con todas estas cosas, este, de afuera. Que, que yo tenía la ilusión como el poder, el poder viajar por el mundo, el poder tener mis cosas, mi apartamento. Y, pues lo hice como a medias, ese proceso de discernimiento. Y, pues sí, durante la universidad también empecé a tomar más. Y, sobre todo, tuve una experiencia, me fui de intercambio, de intercambio a Irlanda. Y, no, pues allá era la fiesta, la vida loca, todos los días, por todas partes. Este, vivía en un apartamento con muchachas, éramos ocho y todas eran de diferentes países. Y, pues experimenté mucho la soledad realmente, el no tener, pues yo nunca sentía esa base, esa base sólida. Y, pues sí, me fui por otros caminos. Y, pero vivía una vida muy, pues sobre la superficie. Se veía como, pues como que todo iba bien. Veía a mis papás, pues de vez en cuando, en fiestas familiares, todo eso. Y, pues estaba sobreviviendo normal. Y ya mi problema, el que ahora yo identifico que ya se volvió un problema de alcoholismo, fue cuando empecé a estudiar la maestría. Empecé a estudiar la maestría y empecé una relación romántica. Y yo no sabía cómo lidiar con todo eso. Y empecé a tomar como para, para calmar, para calmar todo. No podía controlar todas estas cosas que yo sentía que, que yo quería tener control, sobre todo a mi alrededor. Y el no poder me llevaba a tomar. Y eso me hacía relajarme. Y, pues ya esto llegó a un punto en el que yo sabía, estaba consciente de que una persona normal no toma alcohol antes de ir a clases. No toma alcohol antes de tener una presentación. Antes de salir a una cita. Pero seguía, seguía diciéndome a mí misma, pues tengo que hacer lo que tengo que hacer para poder sobrellevar estas situaciones. Y esto fue cuando tenía 23 años. Ahora tengo 32. ¿Se puede decir que estabas tomando casi todos los días? Sí, todos los días. Y, pues ahora entiendo también el tomar a escondidas. Que mis amistades, pues, seguían saliendo los fines de semana, tomaban social. Pero yo ya tenía, pues siempre había alcohol en mi cuarto. Y tomaba a escondidas antes de hacer cualquier cosa cotidiana, ordinaria. ¿Utilizabas el alcohol para hacer todas tus actividades? Ajá. Sí. ¿Hasta para ir a la escuela? Sí, para ir a la escuela, ajá. Cualquier cosa que me causara estrés. Ok. ¿Utilizabas el alcohol? Sí. Y ahora sí me pregunto, ¿qué hubiera sido si en ese entonces hubiera ido al psicólogo? ¿Qué hubiera sido si hubiera ido con un psiquiatra, tal vez? Pero, pues sí me siento muy consciente que este era el camino que... Pues yo soy creyente y yo creo que Dios, por alguna razón, permitió que eso pasara. Eso era lo que tenía que pasar. Pero, sí, definitivamente. Y yo estudié psicología durante mi universidad. En el proceso decidí cambiarme de ingeniería a psicología. Y aún teniendo el conocimiento de, pues, de la enfermedad, yo no lo podía detectar en mí. Sabía que no era normal. Pero, pues, no tenía las herramientas para realmente, pues, pedir ayuda en ese punto. Sí, se puede, como quien dice, se puede tener esa ligera sospecha, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues, si estoy teniendo un problema con el alcohol. Pero, ¿alcohólico? Nah, no se va tanto. Sí, definitivamente. Y, pues, leía en internet, ¿cuáles son los signos de que soy un alcohólico? Y, pues, yo los tenía todos desde ese entonces. Los criterios. Yo cumplía con todas las palomitas desde los 23. Pero seguía en negación porque, pues, todo súper, en la superficie, todo se veía normal. Y aparte, entre comillas, más o menos funcionando, ¿no? O sea, funcional. Sí, seguía creciendo, seguía siendo, pues, en mi casa yo soy el orgullo de mis papás. Mis papás crecieron, vienen de familias, pues, humildes, los dos. Y, de alguna manera, Dios ha abierto las puertas para que, pues, yo me gradué de una muy buena universidad. Me pude financiar la universidad. Seguí con el posgrado, seguí con la maestría. Tenía, era como, llegaba a Mexicali y era la persona a la que presumía a mi familia. Y, pues, todo por detrás, pues, un relajo en mi vida. Y, pues, yo me seguía, me seguía involucrando en mi círculo social. Pues, nadie era alcohólico. Nadie, o no que yo lo notara, mi círculo social, mis amistades, pues, todas eran personas normales, funcionales. Yo no, en ningún punto de mi historia, caí en, está rodeado con personas en donde, pues, no sé, así como dicen aquí, el picadero. Personas que hacían drogas, como el cristal. Yo nunca había conocido a nadie que hiciera cristal. Nunca, cocaína, nadie enfrente de mí lo hacía. O sea, y, pues, se me hace interesante que, que mi historia es un poco diferente en eso y que, al fin y al cabo, es la misma enfermedad. Claro. Ajá, yo, pues, sí, seguía yendo al trabajo de lunes a viernes, seguía creciendo en el trabajo. Pero sí tomaba, tomaba antes del trabajo, muchas ocasiones, llegaba muy cruda y era visible. Pero desempeñaba mi trabajo, entonces nunca fue, bueno, sí fue un problema ya más adelante. Pero los primeros años, pues, mis supervisores, pues, lo veían así como, pues, vale, le gusta mucho la fiesta y ya. Como no es, no me veían y era una persona a la que automáticamente asociaban con, ah, es drogadicta, es alcohólica. Está bien dicho, drogadicta, porque el alcohol es una droga. Ajá, y, pero no es, pues, no soy una persona, incluso ahora me pasa que fui a un retiro y cuando comparto, pues, soy alcohólica, sufro de la enfermedad. Es algo que nadie se espera de mí y, pero, pues, sí es. Hay gente que está en contra, ¿no? De decir, ay, no, no digas que eres alcohólico, no les digas, o sea, las cosas no se las digas por su nombre. Ajá, pues, sí, y es algo que, pues, no me define, pero sí es algo que me hace, sí, así como lo dijiste, me hace sentir en libertad. Que por tantos años yo viví escondiéndolo. Era un... Cero estigma. Cero estigma, o sea, ahí está la problemática y, bueno, simplemente es asimilarlo, aceptarlo, admitirlo y empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Porque, pues, sí eres alcohólica, pero ahorita estás en recuperación y te estás haciendo responsable de tu problemática. Sí, exacto. Y eso es algo bien importante y por eso muchas felicidades, Alejandra. Sí, muchas gracias. Oye, platícanos entonces en qué momento ya, o sea, porque esto se ve, o sea, es una bolita de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y se sabe, ¿no?, que la enfermedad del alcoholismo es, este, es progresiva también, ¿no? Crónica, progresiva y mortal. Que va escalando, o sea, se va haciendo cada vez más severo la problemática, la enfermedad, este, se agudiza. Y cada vez empiezas a tener más problemas. Háblanos un poquito acerca de, así, ya cuando fue el... Porque para que te vengas a internar. Sí. No, o sea, no fue así como que, ay, una travesuría que hiciste, ¿no? Sí, claro. Sino que te viniste a internar y le has dedicado mucho tiempo, porque aquí has estado voluntaria, ¿no? A ti no te internaron a la fuerza, estás aquí porque tú quieres estar. Platícanos de ese momento, esa etapa, esa fase, la fase más crucial de tu vida. Sí. Pues sí, mi problemática empieza el... Yo lo identifico como que empezó en la maestría a los 23. Y después de ahí fue, pues, progresivo. Poco a poco fue escalando de simplemente tomar porque estoy nerviosa a simplemente tomar porque tengo que hacer esto. A tengo que tomar para funcionar y hacer cualquier cosa. Y ya, este, llegó un punto en el que, pues, me llevó al hospital varias veces. Este, ya las consecuencias físicas fueron muy graves. Entonces, y, pues, esto es algo que ni siquiera mi familia realmente se lo he compartido así a detalle. Pero sí, yo tuve un accidente automovilístico y después de eso, pues, ahí empecé a tomar ya otro nivel. De tomarme una botella de vodka antes de dormir. Y no sé cómo, pero al día siguiente, pues, estar en el trabajo de 8 a 5. Y, pues, de sentirme terrible. Terrible físicamente. O sea, ya no eres así como que una cruda de tomé el sábado en la noche y, pues, me levanto, me levanto sintiéndome un poco mal el domingo. Ya eran crudas, tengo que estar en el hospital. Recuerdo una vez estar en el trabajo y, pues, me sentía desorientada, me sentía muy mal. Y ir al, fui al baño de ahí del trabajo y empecé a vomitar sangre. Y yo, ay, Dios mío, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, obviamente, obviamente tiene sentido que está relacionado a todo lo que tomé ayer en la noche. Y, pues, de alguna manera llegar al hospital. Y en el hospital, pues, nadie, o sea, llegué ahí con, vestía como del trabajo, llegué con mi gafete. Lo primero que me dicen es, seguramente estás embarazada si estás tomando, si estás vomitando sangre. Y, pues, ya me hicieron análisis de todo, pues, y mi hígado estaba dañado. Este, y en ese momento, pues, me daba mucho miedo y ahora entiendo que es algo, pues, común el ser 100% honesta, incluso con los doctores. Sentía que no podía, o sea, no, no les dije toda la verdad de lo que estaba tomando. Bueno, entonces, sí, fue... Nos da risa ahorita, pero... Sí, pero, o sea, que estabas pensando, Ale, que ni siquiera los doctores, o sea, para que te ayudaran, ni siquiera en ese punto, pude ser 100% honesta de que, de cuál era mi problema. Y recuerdo escuchar a los doctores hablar de mi caso y que decían, no, esa muchacha se ve normal. Seguramente fumó un poquito de mota y se mareó y, y por eso estaba vomitando sangre. Y, pues, eso me pasó varias veces de las que recuerdo, como unas seis veces. De terminar en el hospital por crudas realmente síndrome de abstinencia, pues, ya nivel alcohólico. Sí, nivel crónico. Sí, nivel alcohólico crónico y, pues, que de todas maneras, pues, yo de alguna manera seguía, pues, funcionando. Y sobre la superficie, pues, miles, me volví experta en miles de excusas. En mi cabeza siempre estaba maniobrando el cómo encubrir esto, cómo encubrir aquello, cómo racionalizar, explicar comportamientos súper extraños. O sea, cosas que no son para nada normales, pero hacerlos ver como aquí no pasa nada, Ale todo bien, Ale no tiene un problema, Ale le está armando. Y, pues, y de todas maneras terminar en el hospital, terminar la gente, mis amigas con las que convivía más, sí me lo hacía notar. Como, hay algo mal ahí, hay algo que no me cuadra. Pero, pero, pues, yo lo racionalizaba y lo negaba tanto que no, pues, ahí, ahí paraba la conversación. Incluso con, ahora platico con mi psicóloga de que cómo, cómo tu novio no te decía nada. Y porque yo le platico a mi psicóloga de que yo siempre traía alcohol conmigo a donde sea. Y, pues, mi novio, mi novio antes de llegar aquí, él, pues, no, sí lo comentó como, ah, el alcohol tal vez sea un problema. Pero, pues, yo siempre estaba tomada cuando estaba con él. Y, pues, no, no sé cómo, ah, nunca fue, nadie llegó y me, y me trajo aquí a la fuerza. Como la vida me fue llevando hasta que yo sola me di cuenta. Es que, es que, por lo general las personas no entienden la problemática. Sí, ajá. No, ni tienen por qué entenderlo en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo cuando no son tus familiares, ellos, pues, se les hace normal que una persona, pues, tome. Simplemente eres como un heavy drinker, ¿no? O sea, un bebedor pesado. Sí, y, pues, sí, también tuvo que ver el que yo estaba, pues, viviendo en otra ciudad. Que no convivía con mi familia todos los días. Este, incluso con mi novio, pues, él vivía en Los Ángeles. Entonces, no, no me veía todos los días. Pero, pues, algo pasó en mi vida, diferentes situaciones que me empecé a pegar un poco más a la iglesia. Y al ir a misa, como que ahí algo empezó a cambiar. En que no se siente normal que tengo que tomar hasta para venir a la iglesia. Como que esto no, algo aquí no me está cuadrando. Y ahí empecé a querer parar. A querer, ok, si esto realmente no es un problema, ok, entonces no tomes de lunes a viernes. Y para mí ya era imposible. Como ese fue el, si se siente tan feo, si tienes que tomar antes de ir al gimnasio, pues no tomes antes de ir al gimnasio. Y ahí ya no pude. Y ahí, en ese momento, eso fue un año antes de llegar aquí a Casa Soé. Que ya empecé a querer voluntariamente ponerle un alto y ya no pude. Ya no pude. Y desde ahí empecé a tratar diferentes cosas. Tal vez es que me tengo que acercar más a la iglesia. Y pues no funcionó. Tal vez es que tengo que tratar esto. Y no funcionó. Y ya el punto clave fue que terminé la relación con mi novio. Y para este punto yo ya vivía en mi apartamento sola, en San Diego. Y fui a un viaje. Fui a un viaje a Europa. Y en el camino, en el vuelo de Los Ángeles a Alemania, me sentí muy mal. Tenía, pues ya tenía varios días sin dormir bien. Había estado tomando mucho. Tenía mucha presión en el trabajo. Pues obviamente no funcionaba al 100 nunca en el trabajo. Y en el vuelo, el vuelo de 10 horas, me llegó el síndrome de abstinencia horrible. Tener, pues yo creo que tal vez fueron alucinaciones, estar terminando. Delirios tremens. Delirios tremens, ajá. Total de que llegué, llegué a Alemania y no podía ni, sentía que no podía ni caminar. Y en ese momento yo le marco a mis hermanos y les digo, tengo un problema. Tengo un problema y ya. Ahí se fue que no puedo más. Creo que tal vez es el alcohol. Podría ser, pues bien. Podría ser que es el alcohol. Y recuerdo que mis hermanos me dijeron, ¿consumes otro tipo de drogas? ¿Hay algo más? Y yo, no, pues yo creo que nada más es el alcohol. No puedo ni caminar. No sé cómo voy a pasar ahorita en migración. Y mi primo me estaba esperando ahí. Él vive ahí. Me iba a quedar unos días con Eli y su esposa. Y mis hermanos me dijeron, bueno, pues ahorita lo que tienes que hacer es nada más sal del aeropuerto. Este, Juan, Juan este y Lea te están esperando. Y después vemos. Y pues ya salgo, salgo de paso a inmigración y todo. Me ven mis primos y me dicen, te ves horrible. Entonces ni siquiera me dejan salir. Me llevan al hospital, a la clínica ahí del aeropuerto. Y pues ya me conectan a todo tipo de máquinas. Pues súper mal. Me hicieron electrocardiogramas y anormales. Me hicieron todo tipo de exámenes. Y dije, no sé por qué tienes fiebre. No sé por qué todo esto está anormal. Y yo, o sea, sí me sentía muy mal. Pero era una experiencia que ya había tenido antes muchas veces. O sea, era... Pues ya en ese punto era como algo común. Nada más que yo creo que el... Pues el estar en el vuelo esas 10 horas, pues lo hizo... Lo agudizó. Y ya después de ahí, este... Cuando regresé a San Diego, después de ese viaje, me di cuenta, ok, ya no puedo estar sola. Desde ahí me di cuenta de que, ok, Ale, si quieres estar viva, no puedes estar sola. Algo tiene que cambiar. Tienes que pedir ayuda. Y en ese punto, pues ya le hablé a mi papá. Y le dije, sin decirle a detalle, pero sí le dije, ocupo ayuda. Ocupo ayuda, no puedo estar aquí sola en San Diego. Y me aferré a que no puedo renunciar a mi trabajo. Tengo que seguir trabajando. Trabajaba desde casa. Y le pedí ayuda y me fui a vivir con él a Mexicali. Y al irme a vivir con él a Mexicali, pues él también se empezó a dar cuenta de muchas cosas. Pero, pues yo ya en ese punto no podía parar. No, ahora entiendo, pero en ese entonces era como, ¿qué está pasando conmigo? O sea, que me levanto y lo primero que tengo que hacer es tomar. Y no importa si está mi papá, no importa si estoy en su casa, como es... No puedo. Dependencia física y mental. Sí. Una obsesión tremenda. Sí. Y de hecho no es recomendable que dejes de tomar. O sea, ya cuando traes esa dependencia, no puedes dejar de tomar así nada más. O sea, tienes que dosificar y pues a veces sí es necesario un buen lugar para hacerlo. Sí. Y de ahí otra vez estando en Mexicali empecé a encontrar una psicóloga, encontré un director espiritual. Traté de todas las maneras de parar. Hasta que llegué con un padre con el que estuve yendo. Y ahí con él, pues ahí sí me abrí y le dije que padre, creo que tengo este problema. Y le dije, creo que estoy en el hoyo. Y él me dijo que, oh, sweetie, yeah, you are. Sí estás. Entonces, estás muy mal. Estás muy mal. Y me dijo, yo no sé cómo, por gracia de Dios, no has caído más hondo en el hoyo. Pero, pero esto, necesitas ayuda. Necesitas ayuda y necesitas pedirla en los lugares correctos. Necesitas ir a un grupo de autoayuda. Necesitas ser honesta y abrirte con las personas que te pueden ayudar. Y me dijo, tu papá está ahí afuera. A él le has contado realmente todo lo que está pasando. Y yo, no. Y él fue el que me dijo como, si realmente quieres estar viva, si realmente quieres salir adelante, tienes que pedir ayuda. Y ya de ahí con él, este, después de eso ya empecé a ser más honesta. A ser más honesta y abierta. Y con mi psicóloga también, con la psicóloga que estaba viendo en ese momento. Y ella también me empezó a hacer ver. Todavía seguía como, como en negación que no podía ser el alcohol. Es que la raíz de mis problemas eran mis papás. Era todo lo que me hicieron. Que Ale es la más desdichada por, en el momento en el que cambie todo a mi alrededor, yo voy a estar bien. Y a través de mi psicóloga me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues, nada va a cambiar hasta que primero deje de tomar. O sea, si no puedo ir a una sesión de terapia sobria, ¿cómo voy a realmente esperar el cambio? Y ya de ahí fue que tomé la decisión de que, no, si realmente quiero salir del hoyo, necesito parar. Y no puedo parar, entonces necesito internarme. Totalmente. Y yo soy de la idea, pues, algunos podrán contradecirme y lo que quieras. Pero yo soy de la idea de que una vez que paras, el 80% de tus problemas se resuelven. Sí. Y todavía quedan el 20%, ¿no? Que es trabajo interior y, este, muchas cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero, pero es increíble. Y sí tenía, o sea, yo también creo eso, o sea, que dices. Y que yo tenía, no sé, se me hacía bien difícil, como, o sea, me da risa pensar cómo pensaba en ese momento. De, no, es que si mis papás, no, si mi mamá cambia, entonces yo voy a estar bien. Pues, claro que no, yo iba a estar bien hasta que parara de consumir. O sea, no necesita cambiar ella, la del problema soy yo. Pero a veces se defiende el consumo, ¿no? Se defiende a capa y espada y buscas justificaciones, pretextos, excusas, culpables, con tal de seguir, este, bebiendo, ¿no? O sea, pues, fíjate que me, de verdad que eso que dijo el padre, me, ahorita que lo dijiste se embuso la piel chinita, ¿no? De que sí, verdaderamente tienes un problema y tienes que buscar ayuda y tienes que ser sincera, ¿no? Sí, y que, sí, yo siento que eso fue, yo creo que Dios como cambió eso en mí cuando me empecé a acercar más a la iglesia, a ir a misa, a recibir los sacramentos. Eso fue en mi historia personal, ¿no? Que yo realmente no tenía ganas de vivir antes. O sea, en algún punto eso cambió de que, pues, sí quiero estar viva. El levantarme y así como, así quiero, quiero, quiero cambiar. O sea, no quiero estar cruda todos los días. Pero sí fue un punto en el que cambió porque, si soy sincera, realmente antes por años sí me sentía así como que, ah, pues, si estoy viva o no, no importa. Si estoy dañando mi cuerpo, no pasa nada. Y ya una vez que entró ese rayito de luz, de, pues, simplemente eso, el decirle a mi papá, como no, no me puedo mantener viva si sigo aquí en San Diego. ¿Sola? Sola. Si sigo aquí sola, aislada, en mi apartamento, no puedo. Y ya fue como el siguiente paso, fue como, ok, pues, si quiero estar viva, pues, tengo que dejar de tomar. ¿Y cómo le hago para dejar de tomar ahora? O sea, y, pues, ya fue que llegué aquí a casa y, pues, yo solita encontré el lugar en internet. Este, mi papá, mi papá siempre me dijo que él me iba a dar todo el apoyo en lo que él pudiera, pero, pues, él tampoco conocía nada de la enfermedad. Mi papá ni siquiera toma. Él, creo que él comparte que en su vida una vez lo probó, no le gustó y lo dejó. Entonces, en conversaciones también ya al final, antes de llegar aquí, cuando compartía con él, como, ahí sí ya era bien abierto. Y que, papá, es que no puedo dejar de tomar. Y él me decía, ay, pues, yo dejé la carne roja. Y fue difícil, pero lo hice. Se me antoja. Y yo, que, papá, pero es como te explico que es una, pues, es una obsesión, no es un antojo el tomar. Siento que ya es, lo necesito todos los días. No lo puedes comparar con dejar la carne roja. O, mi mamá también lo compara con, yo sé que la coca me hace daño. Entonces, no, ya no es algo de fuerza de voluntad. Exacto, exacto. Qué bueno que dices eso, Alejandra, porque rebasa la fuerza de voluntad. No es un vicio, la gente piensa que es un vicio. Es como si dejar de, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de decir, no sé, mentiras, ¿no? Pues, el vicio con fuerza de voluntad lo vences. Pero cuando es una adicción, cuando hay dependencia física, mental, cuando está la obsesión, la fuerza de voluntad no te alcanza. Al principio, ¿no? Necesitas ayuda. Y la gente a veces no lo entiende. Sí, y pues sí, cuando llegué aquí a casa y luego estaba viendo una foto que todavía, pues yo estaba, antes de llegar aquí, yo ya estaba convencida de que yo necesitaba estar internada. Y todavía mi hermana y mi papá fueron los que vinieron a dejarme. Todavía venimos a hablar aquí, a la oficina, a ver cómo era la casa y todo. Y mi hermana de que, ah, pues sí, vamos por unas tostadas. Y yo me sentía horrible. Y me tomaron una foto y estaba comparando la foto del día que llegué ahora. Y estaba recordando como todo lo que estaba pensando en ese momento, como el día que llegué. Que estaba así como, ya. O sea, si me dicen que me tengo que bañar con agua fría. O sea, si me dicen que tengo que, lo que sea que tenga que hacer. Pero ya, o sea, no quiero estar así. Y estoy agradecida por eso. Porque ahora veo... Nada más aclaramos, este, no hubo baños de agua fría ni nada por el estilo. Ajá. Pero, pues sí, yo, este... Pero importante, estabas dispuesta a hacer ya lo necesario por dejar de sufrir, ¿no? Sí, estaba dispuesta a hacer lo necesario. Y estoy agradecida por eso, que cada caso es diferente. Que yo creo que ese rayito de luz de... De quiero dejar de consumir. A mucha gente le llega ya estando internado. Diferentes historias, ¿no? Pero yo creo que a mí ese, desde que... Desde el primer día, desde que llegué aquí. Yo ya estaba consciente de que hay algo que quiero... Hay algo que tengo que cambiar. Hay algo en mí. Este, esto ya no es... O sea, yo algo tengo. Que lo que sea que me digan que haga, lo voy a hacer. Y, pues, este... Llegué aquí y, pues, también llegué con... No venía tomada. Pero sí, un día antes había tomado mucho. Entonces, llegué, este... Llegué y a los... A los dos días, empecé a tener alucinaciones. Este, empecé a escuchar voces. Escuchaba... Escuchaba que mis papás estaban afuera. Que me querían sacar. Fue una experiencia horrible. Que no se te olvida. No se me olvida. Este... Y yo, pero, pues, a pesar de todo lo que estaba pasando... Yo sentía mucha confianza. Mucha confianza de estar aquí. Y recuerdo que... Que escuchaba voces. Y dentro de eso... No sé cómo. Mi psicóloga, Sara. Dentro de las voces que escuchaba. Yo escuchaba que ella me defendía. Y, o sea, ni la había conocido una vez. No había empezado terapia ni nada. Pero yo sentía que... O sea, que eran personas en las que podía tener confianza. Que estaba en un lugar seguro. Que nada me iba a pasar. O sea, mis... Mis alucinaciones eran que mis papás me querían sacar de aquí. Y que yo les decía... No, pero yo tengo que estar aquí. Y después compañeros me decían que creo que... O sea, hasta decían voz alta. Y ellos escuchaban como que... Que yo decía... Que no, es que déjenme en paz. Yo tengo que vivir esto. Tengo que estar aquí. Como algo dentro de mí me decía... Que si quería salir del hoyo en el que estaba... Que... Que este era mi lugar. Y... Y pues sí, fue una experiencia que no se me va a olvidar. El estar aquí los primeros días. Y al poco a poco ir saliendo. Y que... También darme cuenta que no era... Ya estando aquí me di cuenta. Que pues no solamente es... El parar de consumir. Sino también es el... Pues el... El echarle ganas. El... Que estás dispuesto a hacer por tu recuperación. El... Algo que aquí nuestro director nos dice. Y pues yo sentí... Yo le decía a Dios como... O sea, ya dejé todo. O sea, no hay nada más que te pueda dejar. Ya dejé a mi novio. Dejé a mi familia. Dejé a mi trabajo. Que el dejar mi trabajo fue... Yo creo que una de las cosas más difíciles que he hecho. Porque mi trabajo era mi sentido de identidad. Pertenencia. Valgo por... Por mi estatus en el trabajo. Y el... El decir como... Tengo que dejar mi trabajo para... Para poder mantener mi salud. Para mí eso fue así como... O sea, ya... Transcendental. Sí. O sea, Dios ya no te puedo dejar nada más. Y... Y pues no sé. A Dios me trajo a este lugar en donde... Pues desde el primer día hubo personas que... Que estuvieron ahí para mí. Se me hacía increíble que... De los compañeros. Todo lo que hicieron por mí. Que yo después les compartía que... Por las primeras dos semanas, yo creo, una de las compañeras. Yo pensaba que era una enfermera. Y los que iban a darme comida. Que yo juraba que todos trabajaban aquí. Que cómo... Cómo pueden estar... Darme tanto cuidado a esta persona que ni me conocen. Que sí tenemos un staff grande. Y tenemos el doctor y todo, ¿verdad? Pero... Ajá. También los compañeros apoyan. Sí, encontré esta comunidad de compañeros que... Ahora entiendo que todos pasaron por eso. Todos pasaron por lo difícil que es llegar. Y ahora pues yo también lo hago por otros compañeros. Yo he sido esa persona que está ahí para otras compañeras que llegan. Y me he sentado a hablar con ellas. Y puedo compartir de mi experiencia. De cómo fue para mí. Como eso... Cuando yo llegué no lo entendía. Cómo los compañeros están ahí para mí. Cómo me muestran tanto cariño si ni me conocen. Y pues ahora a mí me toca hacerlo por otros. Y... Pues sí, también el staff con... Mi psicóloga sobre todo. Una vez que empecé a tener sesiones con ella. Pues ya estando sobria. Fue otro... Otro rollo, ¿no? Diferente a... A las sesiones que había tenido antes. Que... O estaba muy cruda o estaba tomada. Mientras que tenía sesiones. No decimos que no sirvan las sesiones. Pero... Este... No, no sé... No hay cambios significativos cuando la persona no deja el consumo. Aunque vayas a terapia. Aunque... Si primero no dejas el consumo. La recomendación siempre va a ser que para... Comiences verdaderamente un proceso terapéutico. Con tu psicólogo. Con tu terapeuta. Es bien importante que dejes el consumo. Y esa es la parte más difícil. Pues... En este caso a mí nada más recalcar. Esta parte... Y que se me hizo muy importante que tú lo dices clarito. Llegó el momento en el que tuviste que tomar la decisión de poner en primer lugar... Tu recuperación. Antes que tu trabajo. Antes que tu familia. Antes que tu escuela. Antes que cualquier cosa. En primer lugar mi recuperación. Primero está mi salud. Primero está mi salud física. Mi salud mental. Espiritual. En primer lugar mi recuperación. Y también nada más resaltar aquí esta parte que también se me hace muy importante. Le intentaste por todos lados. Y no es que... O sea, no es que no sea efectivo ir con el psicólogo. No sea efectivo ir a la iglesia. Todo esto es efectivo. Pero ya cuando estás hablando de un alcoholismo crónico en ocasión. Inclusive alcohólicos anónimos. O sea... Pero cuando ya te das cuenta que no puedes parar por ninguno de estos medios. O métodos. A veces se tienen que tomar la decisión de buscar un lugar donde te acobijen. Donde haya contención. Un buen lugar pues. Sí. Sí, claro. Y ahora pues yo sigo viendo al sacerdote con el que... Mi director espiritual con el que iba a Mexicali. Y en una de las ocasiones le comenté. Dije, padre, creo que ¿qué hubiera pasado? Creo que tal vez yo sí lo hubiera hecho. Si simplemente hubiera ido a Alcohólicos Anónimos cuando usted me dijo. ¿Qué tal si solamente hubiera ido un grupo? Y me dijo, oh, sweetie. Otra vez digo que, ay, querida. De que tú estabas muy mal. O sea, ¿cómo no puedes pensar? Que tu problema no era tan grave. Tu problema era muy grave. Tú hubieras ido a Alcohólicos Anónimos. Y quién sabe si lo hubieras hecho. Como no puedes dudar de tu decisión de internarte. Eso fue lo correcto. Lo que Dios te inspiró en ese momento. Y el punto es que ahora estás bien. O sea, el punto es que buscaste la ayuda. Y que no minimices por lo que estabas pasando. Como el que hayas podido mantener un trabajo. El que hayas podido mantener ciertas cosas. No significa que tu abuso del alcohol ya era crónico en ese punto. Y sí, probablemente a lo mejor si hubieras podido con Alcohólicos Anónimos. Pero pues bueno, en este momento pues vimos las alucinaciones que tenías. El de Dios Tremes, el síndrome de abstinencia. Que ahorita ya vas a Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y es la base, ¿no? También de tu recuperación. El programa de los 12 pasos. Ya quiero creer que ya tu primer paso lo tienes ya bien establecido, ¿no? Ya por lo menos ya hay una ambición, una aceptación. Y sobre todo hay una derrota. Sí. ¿Estás derrotada o no estás derrotada? Sí, definitivamente. Y justo estábamos compartiendo eso en uno de los grupos aquí. De que, o sea, qué tan importante es eso. El realmente, el que realmente no es. Tengo un problema porque mi familia dice que tengo un problema. Sino el tengo un problema porque realmente soy impotente ante el alcohol. Y realmente mi vida era ingobernable. Y no tengo por qué justificar, no tengo por qué decir que, ah, sí, pero a media. Es como, realmente soy y siempre seré impotente ante el alcohol. Y no pasa nada. Está bien. No pasa nada. Hay un camino y hay una vida muy bonita por delante. Y que, no sé, también, o sea, que yo genuinamente creo que esta enfermedad que es espiritual. Lo escuché en un podcast que compartían en el podcast que cuando tú le permites a Dios un poder superior como curar la lepra, que no solamente pides que te curen las heridas de afuera, como tú quieres que te den la medicina para realmente curarla desde adentro, desde el fondo. Y yo genuinamente creo que eso es lo que está pasando en mi vida. Como esa, a través de esa crisis, a través de esas consecuencias negativas que me trajo el alcohol, es que pude voltear atrás y así como el ejercicio de que es como un iceberg. Y que la punta del iceberg es el consumo. Pero pues abajo del iceberg está todo lo que tienes que trabajar. Y pues estando aquí en casa en esos ocho meses, eso es lo que he hecho. ¿Qué fue lo que me llevó al consumo del alcohol? ¿Qué son todas esas heridas de la infancia que tengo que trabajar? ¿Qué son todas, o sea, semana tras semana de estarle dando duro a todas esas cosas que me llevaron al alcohol? Y que si yo quiero realmente vivir una vida feliz, plena, tengo que trabajar en todo eso. Que ya no me voy a conformar con una vida de simplemente vivir sin alcohol. Que ya, o sea, ya yo le estoy tirando a una vida plena. Y que, y me siento muy confiada que ya no tengo que, pues uno, que no tengo que esconder nada. No tengo que pretender que mi vida es perfecta, no tengo que pretender que no hay ningún problema. Y dos, que, que mientras que yo quiera no estoy sola. Que tengo todas las herramientas que tengo aquí, pues se desarrolla estando aquí una relación tan bonita con, pues con mi psicóloga. Que no solamente la veo una hora a la semana, sino es alguien con quien convivo. Que me ve, me ve aquí convivir con los otros compañeros. Me ve en diferentes ejercicios, diferentes terapias que tenemos aquí durante el día. Con el director, que es una relación también como, pues alguien que ya ha vivido en sobriedad por mucho tiempo. Y que todos aquí en la casa miramos como, lo vemos como, ok, si, si él puede, pues significa que sí se puede también. Como vivir, vivir ese estilo de vida que, que pues yo anhelo vivir. Y aquí estoy rodeada de gente que, que lo quiere. Y también, este, pues convivir con diferentes personas. Y que también es darme cuenta que mi, mi historia es única. Y es diferente, escucho los compartiles de los diferentes compañeros. Y cada quien traemos nuestra historia diferente. Pero al fin y al cabo, pues la raíz es la, la misma enfermedad. Todos compartimos eso. Y, pues que todos estamos aquí para apoyarnos unos a otros. Y aquí encontramos, pues diferentes personas. O sea, pues a mí, cuando llegué, el ver que, recuerdo preguntarle al director, ¿y cuáles son las edades? En mi mente yo pensé que todos iban a ser más o menos de mi edad. Que todos iban a tener más o menos entre 20 y 30. Y cuando me dijo las edades, dije, ay, caray, pues está difícil. Y ahora lo veo como, ¿qué regalo tan grande que puedo, puedo compartir? Como por ejemplo con otras señoras que ya tienen hijas de mi edad. Y compartir su experiencia, cosas que tal vez de mi mamá no entiendo. A través de escuchar su historia puedo entender un poquito más. Con otros compañeros más jóvenes que yo puedo ver de mi historia en la de ellos. Que están en la universidad, por ejemplo. Y que, y que comparten de, de cómo, pues están en un ambiente en el que tal vez yo a su edad era ellos. Y el compartir con ellos como, o sea, no, ahórrate los próximos 10 años de sufrimiento. Vete en este espejo, o sea, agarra de mis experiencias. Y, y pues también, este, para que te sirva a ti. Así como yo agarro de otras personas, este, más grandes que yo al estar aquí. Totalmente, se vuelve, es, 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 es que es como una familia aquí, ¿no? O sea, o sea, es, es un sistema que trabaja muy parecido a lo que se vive en casa. Con la, o sea, y aquí encuentras personajes o personalidades y personas de todas las edades diferentes. Sí. De otros, si iba a decir países, pues sí, ha habido algunos, ¿no? Que hemos tenido gente de El Salvador, hemos tenido gente de Guatemala. Este, de Estados Unidos ni se diga. Sí. Sí, tenemos bastantes de Estados Unidos, pero, te digo, este, de todas las edades, culturas, este, bueno, pues, latino, latinos, ¿no? Por, por lo general, pero sí aprendes a, a, pues, a quererlos a todos, así, tal cual son, y los ves como, bueno, aquí estos, esta persona está aquí. Allá afuera escoges a tus amigos. Sí, exacto. Aquí, no, aquí, este, Dios, pues como, yo soy una persona muy creyente, igual que tú, Dios lo puso aquí. Para, para sanarlo también a él. Y en esta persona está trabajando también el poder superior, ¿no? Sí. Y se apoyan entre ustedes, ¿no? Sí, ajá. Y te das cuenta que puedes, este, hacer amistad muy, una amistad, este, con personas inclusive mayores. Aprendes mucho de ellos y también, este, te conviertes en un ejemplo también para los que van llegando, ¿no? Sí. Tú ya eres de las que más tiempo tienen aquí. Sí, sí, ahora sí, este, ajá, me toca, me gusta mucho esa experiencia de cuando llega alguien, alguien nuevo y poder estar ahí, este, ahí para apoyar, para guiar, como, pues no sé, siento que compartir un poquito, como regresar un poquito de lo que a mí se me dio. Y, y pues sí, también utilizamos mucho en los ejercicios la retroalimentación. También que cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista diferente. Y a mí me sirve mucho, muchas veces, el escuchar en mis ejercicios la retroalimentación de los demás compañeros. Este, como, por ejemplo, recuerdo que tenemos un ejercicio que es del primer paso. Y yo para este punto, cuando me dieron a mí el ejercicio del primer paso, ya tenía aquí como cuatro meses. Y recuerdo que hasta me, me enojé un poquito de que dije, ah, pues están diciendo que yo no he dado el primer paso, ¿qué está pasando? No, pero, este, el ejercicio consiste de que identificas en las áreas de tu vida, las diferentes áreas, en donde el consumo era un problema. Y todos los compañeros te dan retroalimentación. Y para mí fue un ejercicio que, pues me dejó mucho, porque yo en ese punto yo sentía que yo ya había dado el primer paso. Pero ya el ponerlo por escrito y el realmente decir, como, en todas las áreas de mi vida, el alcohol había sido, había sido un obstáculo para realmente vivir en, pues, en plenitud. En el área laboral, el alcohol era un problema. En el área de mi familia, recuerdo compartir, por ejemplo, con mi familia que yo vivía en San Diego y ahí a veces iban a visitarme. Y era como el tomar escondidas, el tener que esconderlo, el esperar a que se fueran para tomar. Y la mayoría, si no es que el 100% de los compañeros que también vivían en otra ciudad aparte de, lejos de su familia, compartían lo mismo. Entonces, el escuchar la retroalimentación, el ver cómo, al compartir yo... Sí, la retroalimentación no es agresiva, no es con groserías, no es con insultos, no, o sea, es desde el amor, ¿no? Desde el amor adulto, ¿verdad? También, pero es desde el amor, con mucho respeto, siempre, este, hablando de la enfermedad, ¿no? O sea, hablándole a la enfermedad, no atacando a la persona, ¿no? Sí, ajá, tenemos ese, empiezan las retroalimentaciones con, Ale, me dirijo a tu enfermedad respetando a tu persona. Y normalmente le agregamos como, porque a tu persona la respeto mucho, a tu persona le tengo mucho cariño, me cae muy bien. Pero específicamente en esto, en tu enfermedad, pues es esta área en la que yo me identifico, en la que yo también lo hacía. Y ahora, pues, en estas áreas es en las que veo, en las que tal vez tú pudieras trabajar. Porque aquí nos conocemos, pues, ya no son amistades superficiales que ves una hora a la semana. Aquí es, compartimos como en una casa. Desde la mañana desayunan, comen, cenan juntos, todo hacen juntos, van a las juntas al exterior, van a hacer ejercicio, van al gimnasio, van afuera. O sea, salen, pues, en grupo, regresan y están todo el día juntos y los psicólogos están con ustedes también, ¿no? O sea, conviven con ustedes. Algo muy bonito que puedas tener alguna situación, algún problema. Y el psicólogo lo tienes, pues, a una, un toque de puerta a distancia, ¿no? Sí, claro. Y con los compañeros también que empiezas a detectar, como, ¿qué tienes? Te ves mal. Y para mí fue algo muy bonito porque yo estaba acostumbrada a vivir sola o tener roommates que nos veíamos y no nos interesábamos por nuestras vidas. Y al estar aquí, si yo traigo algo, siempre hay un compañero que se acerca, siempre está el consejero, la psicóloga, el director, alguien que se acerca a platicar. Muy bien. Alejandra, ahorita, ¿cómo te proyectas? ¿Cuáles son tus sueños? Estamos, este, bueno, yo sé que el solo por hoy, viviendo el momento y todo, ¿verdad? Pero me imagino que sí, este, estás contenta, ¿no? Con esta elección que tomaste de la recuperación. Sí. Pero, ¿te proyectas a futuro? Este, ¿qué más o menos qué es lo que te gustaría? Ay, pues, sí, yo estoy muy contenta y no, se me hace algo increíble que como, como es que aquí llegué a vivir de los momentos más felices. Eso suena súper cliché, pero los momentos más felices de mi vida adulta, yo creo, estando aquí. Y momentos súper pequeños, como estar en el patio y compartiendo con compañeros y contar de sus historias, de su vida. Y, o sea, no sé, como tenía mucho que no experimentaba realmente esa felicidad. Felicidad y que no te dan las cosas, como yo, yo soy feliz viajando. Pero, pero el estar aquí es como, soy feliz con, pues, no con tener. Con cosas bien simples, sencillas. Con cosas bien simples. Ajá. Y, y pues, sí, ahora yo, pues, tengo, tengo mi profesión. Y, pues, no estoy segura hacia, no estoy segura que específicamente que trabajo, no estoy segura específicamente que ciudad. Pero sí estoy segura que, que esto que mi sobriedad tiene que ser primer lugar. Siento que yo ya, yo ya lo, ya lo viví, ya lo experimenté. Que el, que no es el trabajo, no es el salario, no es los países que, que visite cada año. Este, no es nada de eso. O sea, mientras que yo esté bien, no importa el trabajo. La felicidad va a estar en, pues, primero en estar bien conmigo misma, en la sobriedad, en, pues, para mí, el, mi relación con mi poder superior. Que no puedo depender de otras personas, no puedo depender de, de que el trabajo sea el que me dé la felicidad. Y de estar, del estar apegada a los grupos. Realmente ahí es en donde he encontrado, como yo sí veo mi vida en la que, pues, seguir viendo los grupos todos los días. En el seguir transmitiendo el mensaje, como no, se me hace increíble que apenas hace ocho meses nunca había pisado un, un grupo de doble A. Y ahora es algo como no puedo, no puedo ver el futuro, no puedo ver mi vida sin, sin estar apegada a un grupo. Como entiendo que ahí está la papa, como dicen aquí. Este, y pues fuera de eso, pues no estoy segura. Tengo las opciones de, no sé cómo, pero, pues, este, también dejé las, pude dejar puertas abiertas en, en mi trabajo. Como ahora entiendo que en el momento del renunciar se sintió como algo tan, tan devastador. Y ahora lo veo como, pues, o sea, es solo un trabajo. Vendrán más. Así es. Pues lo mejor está por venir, eso sí te digo, Alejandra, felicidades por este tiempo que tienes en recuperación, por esta decisión que has tomado de seguir y permanecer en, en recuperación y en tu tratamiento, en tu proceso y ser paciente, ¿no? El paciente tiene que ser paciente, las cosas se dan a su tiempo y creo yo que no has estado desperdiciando tiempo. Has estado trabajando fuerte, has estado, pues, como quien dice, has estado, este, construyendo. Ahorita empezaste por las, por los cimientos, las bases, ¿no? Este, pero pues vas a seguir, ¿no? Este, pues, creciendo en, en, en donde, donde sea, ¿no? Que, que, que ya vas a ir descubriendo también tu vocación, porque tienes muchos dones, talentos y vas a ir siendo, pues, cada vez más consciente de eso. Pero sobre todo de disfrutar en donde te encuentres, con quien estés, aprender a disfrutar de la vida. Sí. Y, y darte cuenta que en esto no estás sola. Tenemos un poder superior que nos acompaña y una comunidad también. Bien, aquí está tu comunidad, ya sabes, Comunidad Zoe, una comunidad grande, somos una comunidad grande. Y, pues, te deseamos lo, lo mejor y te agradecemos, agradecemos tu vida, tu testimonio y agradecemos el tiempo que ahorita nos, nos dedicas. Sabemos que el tiempo es lo más valioso que tenemos y tú viniste ahorita aquí a, a darnos de tu tiempo, a platicarnos un poquito de tu proceso, de tu vida. Y, pues, nada más decirte, pues, que no te despegues, que no te confíes, ¿verdad? Sí, yo también. Y que, pues, ánimo, bendiciones y muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Gracias. Felices 24 horas. Gracias a todos aquellos que nos escuchan. Este, hasta la próxima. Nos vemos. Bye, bye. Bye.